Oigan, pues la senadora Kenia López-Rabadán, que ha sido muy puntual en su ejercicio este de la contramañanera. Ya tenemos imagen. Hizo una denuncia bastante interesante, bastante interesante. El tema de una continuidad, porque la verdad es que no se ha detenido, al contrario, se ha incrementado el apoyo hacia una empresa que le vende a Pemex, a Dos Bocas, a la Secretaría de Energía de Rocío Nale. Pero llama la atención que este sujeto está tres veces involucrado en algo. Uno, Lozoya, el famosísimo exdirector de Pemex, que ya sabemos todos el corruptote que es. Súper cercano, amiguísimo a Lozoya, pero además este Tapia es el que entregó a Lozoya. Es el famoso testigo protegido. Luego, Dos, ha sido señalado por Huachicol. Y Huachicol de primer nivel. En algún video yo he hecho referencias al Rey del Huachicol, a cómo los hijos de López Obrador están metidos con amigos en el tema del Huachicol. Y son huachicoleos de donde casi, casi hemos contrastado que aquellas pipas que se perdieron al inicio de la administración son el mismo número de pipas que registra el huachicoleo todos los días desde Deer Park hacia México sin pago de impuestos, por ejemplo. Y finalmente Tapia también estuvo involucrado en el tema de Odebrecht con sobornos millonarios para hacerse de contratos. Lo interesante es que a partir de que entregó a Emilio Lozoya y participó en este tema de perseguir a otros con la 4T, a partir de ahí lo han consentido, no saben ustedes. Y Rocío Nale lo trae casi de compadre, pues. Bien, por la senadora Kenia, voy con la nota. La nota está bastante interesante. Si me lo permiten, vamos rápido a la misma. Kenia López acusa que el gobierno asignó contratos a empresas ligadas al Huachicol para la refinería de Dos Bocas. La senadora señaló este lunes que López Obrador asignó al menos tres contratos a empresas ligadas al Huachicol y a un empresario vinculado con sobornos del caso Odebrecht. Para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Bueno, la refinería de Dos Bocas es el nido de corrupción brutal. ¿Cómo le están brincando cosas a esta refinería? La refinería Dos Bocas es un claro ejemplo de la corrupción y de la falta de resultados, dice Kenia en esta contramañanera. Del 2019 a la fecha se han asignado al menos tres contratos a empresas ligadas con Juan Carlos Tapia Vargas, que es el señor que tenemos en imagen, un empresario hidalguense acusado de huachicoleo y de entregar sobornos en torno al caso de Odebrecht. Subrayó Kenia y bueno, lo escuchamos nosotros en este video de la contramañanera. La legisladora explicó que el 10 de marzo del 2017, la entonces Procuraduría General de la República, la PGR, inició una investigación por el delito de sustracción ilegal de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos derivado de una toma clandestina ubicada en las instalaciones de construcciones industriales Tapia, CITAPIA, empresa fundada por Juan Carlos Tapia Vargas en Hidalgo. Dice lo más interesante, este perro es bueno para el negocio. Averigó por dónde pasaban los ductos y ah, pues ahí tenemos que tener un terrenito. Y bueno, pues ya que pasa por ahí nuestra propiedad y el ducto está ahí, pues de una vez ábrete una toma clandestina, aprovechando que estamos bien cerca del tubo. Y bueno, pues se hizo el escándalo en aquel entonces que, bueno, pues estaban, estaban autosurtiéndose de esta toma clandestina, es decir, huachicol, huachicol en nivel empresario. Sin embargo, en el 2018 Petróleos Mexicanos desistió de la denuncia y el delito quedó impune, acusó Kenia. Bueno, ¿por qué desistió? Pues porque tenía mucha relación con Emilio Lozoya. Era su amiguísimo, su compadre, su cuatísimo. Y finalmente Emilio logró que le quitaran los cargos. El 5 de julio de 2019, si Tapia, la empresa, fue inhabilitada para participar en contrataciones públicas de carácter federal. Pero este señor Tapia, a quien tenemos en imagen, y su familia, no solo recibían contratos mediante esa empresa, existen al menos cuatro más en la que tanto sus hermanos, sus primos y su pareja figuran como accionistas, aseguró la senadora. El caso que vimos de Felipa, que aunque Felipa no está al frente, del final de cuentas sigue siendo de ella la empresa, aunque arreglaron jurídicamente que ella no parezca la dueña. Se trata de las empresas Procesos Especializados y Proyectos S.A. de C.B., Proeza, Grupo Constructor Industrial Oli & Gas S.A. de C.B., Mexicana de Recipientes de Presión S.A. de C.B., y Manufactura Especial y Proyectos Industriales SAPI S.A. de C.B. Recuerden que siempre dejamos en la descripción del video, ahí abajito donde viene todo el rollo del video y las donaciones, ahí siempre dejo el link a la nota para que vayan y revisen con calma y la lean y la lean y la lean y puedan usar en sus redes sociales esta información. Vale la pena, también hay bastantes datos. Esta nota es de Latinus y, bueno, pues una vez más Latinus, poniendo aquí el dedo en el renglón. Según la panista, la empresa mexicana de recipientes de presión, cuyos accionistas fueron Juan Carlos Tapia, Selena Martínez Abarca y Gilberto Juan Tapia Vargas, o sea, los hermanos, recibió al menos un contrato por servicios e integración de la refinería en dos bocas por 78.4 millones, no de pesos, de dólares. No, bueno, híjole, a su madre, multiplíquenlos de por 20. No, no, es una chulada, de verdad que es una chulada. ¡Qué cerdos! En tanto, la empresa Manufactura Especial y Proyectos Industriales, SAPI, ha recibido al menos dos contratos por parte del gobierno federal para la misma refinería, o sea, con las cuatro empresas han hecho negocio y en las cuatro empresas está metido este individuo con sus más allegados. Los contratos que le han asignado a las empresas del señor Tapia suman aproximadamente 400 millones de dólares, de dólares. Los involucrados en delitos incluso en administraciones anteriores ahora son los contratistas de Morena, acusó la senadora. Impresionante. De verdad que está brutal, me gusta la denuncia que hace la senadora. Son datos muy interesantes, este individuo Tapia. Miren, se los dije cuando hice el video del escándalo sobre el sindicato de los electricistas del Suter, que hay individuos durante este periodo de los cuatro años en que la corrupción está todo lo que da, de los que no hemos hablado, de los que no sabíamos, que son unos verdaderos fantasmas, como el caso del líder del sindicato, que no sabíamos que se lleva el 10% de cada contrato que le firma a Barlett y que no deja que lo retrate, no da conferencias, no ha permitido ser candidato para que no salga del anonimato. Él prefiere ser un fantasma porque entre menos hablemos de él y menos sepamos de él, pues no sabemos qué están haciendo. Y se los decía, a veces roban más estos que están ahí en la clandestinidad que el imbécil que está sentado al frente de la dependencia. El caso de Tapia es una cosa idéntica. De pronto nadie habla de este sujeto, pero miren, 400 millones de dólares como proveedor de Pemex y de la Secretaría de Energía para la construcción de Dos Bocas, principalmente de la Secretaría de Energía. Quiero decirles que está muy involucrado con Rocío Nale y se habla incluso que Rocío Nale le ha permitido este negocio tan fructífero, sin revisiones, sin revisar si está señalado, si hay sobreprecios, si están cumpliendo con el contrato. No, no, no hay bronca, se paga lo que se debe, dice Rocío Nale. Porque, al parecer, este señor es el que le está prometiendo financiar la campaña a Rocío Nale, ahora que Rocío Nale levante la mano para el gobierno de Veracruz. Se va a necesitar mucho dinero, mucho dinero de campaña y Rocío Nale necesita este tipo de proyectos para tener financiamientos. No, bueno, pues si dicen que estamos mintiendo, bueno, pues entonces, ¿qué demonios hace un sujeto con un señalamiento por varios delitos, por varias anomalías cometidas al erario público que ha sido señalado de huachicol, de todo esto que hemos dicho? ¿Qué demonios hace construyendo? Al día de hoy, en Dos Bocas, y no con un contratito, es que no había quien nos vendiera esas ligas y a fuerza las tuvimos que dar. No, no, no. El señor tiene un contrato fuertísimo por 400 millones de dólares. En una refinería que todavía no terminan, que va para largo y que, como lo dije en el video pasado, ni siquiera tiene la luz contemplada, porque ni siquiera han puesto el tema de la subestación eléctrica. Son obras, lo dijimos aquí, son obras que le han beneficiado a López Obrador para poder allegar financiamiento. Y el financiamiento sabemos a dónde va a ir a dar para el 2024. López Obrador es un experto en cuestiones electorales. Y independiente de si se hace él de dinero o no, él sabe, como buen rey del cash, que las aportaciones son importantes. Pero no era lo mismo pedir limosna como un misionero de la izquierda que iba a salvar a México. No era lo mismo decirles, oye, aporta porque vamos a salvar a México, a cuando ya eres el presidente y quieras pasar la charola. Porque no seas cabrón, eres presidente. Entonces tienen que buscar otros esquemas de financiamiento. Y son estos. Beneficiar a ciertas empresas con muchos corruptotes al frente que te puedan hacer como que venden y terminen sacando sobrecostos de las obras para que este sobrecosto se desvíe y se quede en algún lugar esperando ser utilizado en una campaña próxima. Ese es el sistema. Y el rey del cash lo sabe y lo sabe hacer bien. Así que, bueno, pues ahí está este señalamiento. Vale la pena darle seguimiento. Le voy a dar seguimiento. Y en videos más adelante les voy a contar algunas historias de este sujeto de Tapia que lo vamos a sacar del anonimato. Vamos a dejar que sea, que deje de ser invisible, como dice la nota. Vamos a hacer que este señor, el testigo hidalguense, deje de ser invisible. Y les vamos a contar cómo entregó hoy a Emilio Rosolla y a partir de que lo entregó le han dado dinero a raudarles en el gobierno federal. Y platicaremos de otras cosas de este empresario. Hoy el empresario favorito de Rocío Nale, al cual le ha entregado 400 millones de dólares. Bien por la senadora Kenia, bien por el periodismo libre que se puede permitir hacer esta denuncia, que no la vamos a ver en otros lados. Y las pruebas están ahí. Porque esto no es una invención. Ahí están, revientan los datos porque hay cosas que no pueden ocultar o que creen que no se van a buscar. Y ahí están los documentos que muestran muy claro quién es el proveedor. Y cuando revisas los nombres, pues te salta que es un individuo que fue señalado de huachicol o de corrupción por el caso Odebrecht. Esos, esos que tanto señalaba López Obrador, la mafia del poder, hoy son los proveedores de morena en esta 4T. Soy su amigo Miguel Quintana. Nos vemos en un siguiente video. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a seguir indagando qué más hay. Los veo en un siguiente video. No se les olvide ver el primer capítulo de este viaje que hicimos ahí con Miguel de la Madrid, con Miguel de la Madrid, con Enrique de la Madrid allá en... Es que al final sí fuimos a la casa de don Miguel de la Madrid, del expresidente. Bueno, y me decían muchos, oye, ¿qué no se la vendió a Barbosa? Sí, sí se la vendió a Barbosa. A donde fuimos, fuimos a lo que era como la biblioteca personal de su padre. Porque la casa de Miguel de la Madrid, del presidente, esa sí se le vendió a Barbosa. Barbosa, este que gobierna Puebla, que es muy humilde. Tiene para comprar eso, ¿no? Bueno, entre Barlet y Barbosa, son dueños de medias casas en México. Guau, 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 guau. En fin. Bueno, yo los dejo. Nos vemos en un siguiente video. Vámonos, no pierden, no se dejen de ver la entrevista también que hicimos a Beatriz Paredes. Está buena. Si usted es de extrema afinidad hacia la derecha más conservadora y odia a los del PRI, déjenle la oportunidad por lo menos de escuchar. Dijo, o sea, escúchenla, pues. No vamos a construir este país si no cerramos nada más. Tenemos que escuchar.